Se ha puesto de moda, con la pandemia y mucho más, comparar a nuestra provincia con la ciudad de Buenos Aires. Miren, en la ciudad de Buenos Aires no hay caminos rurales. En la ciudad de Buenos Aires no hay gente que vive esperando que no caiga la lluvia y con la caída de la lluvia le corte la conexión y lo convierta en una isla. Donde a veces también se pierde la electricidad, la posibilidad de que si hay una urgencia entre una ambulancia, son cosas de vida o muerte. Y pasan todos los días. Y son producto de un Estado que abandonó. Son producto de promesas incumplidas. Son producto de falta de respuesta, pero también de falta de sensibilidad y falta de visión política. Y sobre todo de falta de equidad y de igualdad. La verdad es que con estas cosas uno tiene que pedir disculpas en nombre de un Estado que no atendió necesidades básicas y que no se ocupó de los derechos para que todos los habitantes de la provincia, como dije en la campaña, estén en pie de igualdad. No hay bonaerense de primera y bonaerense de segunda. Por eso vamos a recorrer todo el interior de nuestra provincia para hasta donde podamos empecemos a devolverle a aquellos de los que lo privaron. ¡Suscríbete al canal!